¡Buenos días, gente! Soy Carlos García y hoy os doy la bienvenida a un nuevo tipo blog. El espacio en el que hablo de un tema, mientras dibujo un tema, un dibujo que no tienen por qué estar relacionados. Y bueno, esta vez el tema del que quería hablar hoy no es ningún tema en concreto, en general... Bueno, no es ningún tema en concreto, en general. Quería hablaros, pues, no sé, una reflexión del año que hemos vivido juntos. Bueno, el año, no hemos llegado a tener un año. Aquí creo que empecé en junio, por ahí. O sea, medio año, podemos decir. Junto subiendo vídeos sin parar, todas las semanas un vídeo caída, caía. Y quiero hacer una reflexión porque para mí esto ha sido más bien un experimento. Bueno, un experimento. Digamos que ha sido una prueba de cómo se me daba esto del canal, si me iba a gustar o no, si iba a sentirme cómodo. Y bueno, pues, voy a decir que lo he pasado bien. Y que he decidido que voy a seguir con el canal. Pero claro, estoy aprendiendo un poco de cómo va esto, qué es lo que quiero hacer realmente con el canal. Porque, como ya sabéis, el canal no es algo que yo saque dinero. De hecho, la gente que no usa blocares de publicidad se han dado cuenta de que no hay publicidad en el canal. No tengo un Patreon ni nada que me dé dinero. A ver si el canal lo hago porque me gusta. No, porque quiero pasarlo bien. Ya lo he dicho otras veces. No sé si para los que lleguéis nuevos, pues lo sabéis ahora. Y he estado planteándome ciertas cosas en el canal que... Bueno, quería compartir con vosotros. Siempre os pido feedback, que me digáis. ¿Qué pensáis de los temas? Y seamos sinceros. Casi nunca me respondéis. Pero bueno, os lo vuelvo a decir. Tiene bien todo tipo de feedback y os voy a comentar ciertas cosas las que me gustaría saber vuestra opinión. Lo primero es que no es que haya sido nunca un canal de videojuegos y, de hecho, he subido muy pocos vídeos de videojuegos. Pero estoy pensando en que no creo que vaya subiendo nada más de videojuegos a no ser que venga muy a un cuento o a mí me apetezca mucho, mucho. O sea, no es que lo demás lo haya hecho de manera inapetente. Al menos no la mayoría. Pero es que siento que ahora hay como un grupo de suscriptores que realmente vienen más por el dibujo, incluso a veces por el rol un poco, ¿no? Por todo tipo de contenido. Bueno, no quiero hablar de otros suscriptores como algo muy lejano. Os hablo de vosotros, ¿vale? Sé que alguno de vosotros entráis aquí por el dibujo. El programa de tutazo me suena. Hay como se lo dan de imitar y tal a mis compañeros a mí. Y bueno, pues yo creo que sería un poco... Teniendo en cuenta que la mayoría entráis por eso, sería un poco absurdo empezar a hacer más videojuegos, ¿no? De hecho, tenía pensado hacer esta última semana de Navidades un especial de videojuegos en hacer durante toda la semana unboxings virtuales. Pues abrir un montón de juegos que todavía no he abierto, que tengo por ahí guardados, que quiero probar y los tengo por ahí que los pillaba por ofertas o por lo que sea. Y al final no lo he hecho. Entre otras cosas porque me parecía que iba a traicionar un poco a esa gente, a esos nuevos suscriptores que ahora entran al canal por el dibujo. Y... No sé, no quiero llenar... No quiero llenar a... El apartado de suscripciones de... De suscriptores, va a ganar redundancia, con material que no les interese, porque están hartos de ver y que no es lo que busca. Entonces... Uy, se escucha un petardo de fondo, no sé si los habéis escuchado. Estamos de fiesta, normal. El barrio es muy fiestero. Y... He pensado que... Que no voy a hacer... No voy a poner nada de videojuegos. A ver, entiendenme. Si hago algún... Si participo en algún videojuego o hago un boceto o un concepto para un videojuego que no sea la primera vez, eh... Se hablaré de ello porque está relacionado con el dibujo o al menos conmigo de manera más íntima. No solamente porque me gusta jugar. Que al final que hago a todos nos gusta jugar. Tiene mucho sentido que, pues, haga... Bueno, no sé. No sé. Creo que no es la ruta que quiero alcanzar ahora, ¿no? Que quiero marcarle al canal. Y... Me parece que... Que es una opción que voy a plantearme. Que simplemente voy a... Voy a subir cosas del programa de Tu brazo me suena, de... De dibujos míos, Teinlabs... Ya sabéis. Yo dibujando muy rápido. Voy a hacer... También quiero hacer video referencias, libros referencias de libros de dibujo. Que es algo que veo que la gente... A mí me haría mucha falta. A mí me haría hecho falta cuando he comprado mis libros. Me hubiera venido muy bien tener un video de alguien en mi idioma que hablara sobre libros que... Que estoy planteándome comprar. Y tengo la duda. Uy, aquí hay un arma chula. Y... Estoy planteando a qué solo quiero hacer con más seriedad y... Y... Joderlo con más tiempo. Ya lo he dicho varias veces. Estoy planteando hacer tutoriales. Todavía es dibujo digital. Porque sé que hay muchos que quieren empezar... Eh... O quieren... O quieren aprender cosas nuevas. Y... Bueno, hay mucho material en inglés. Pero en español, aunque hay material... Siempre he hecho menos ciertas cosas que solamente he encontrado en inglés. Y... No sé. Me estoy planteando eso. Tomármelo... Hacer tutoriales. Nunca... Nunca he hecho tutoriales. Mira, me lo han pedido veces. Pero nunca he hecho tutoriales porque no me sentía... Ni me siento en una posición para decir... Para enseñar a nadie. Pero he entendido que... Que eso nunca va a pasar. Nunca me voy a sentir... Con... En la posición de... De creer que puedo enseñar a... A nadie. Nada, ¿no? Porque siempre creo que puedo mejorar y... Y realmente eso no va a suceder nunca. No voy a... No voy a encontrarme en la posición de decir... Puedo enseñar... Eh... Algo de... De dibujo. Pero sí es cierto que... Hay personas que... A las que sí creo que puedo enseñar. Sí, creo que hay personas que están empezando y... Y les vendría muy bien... Ese tipo de material. Así que me lo estoy planteando. No es que lo vaya a hacer. ¿Vale? Además hay un montón de proyectos que todavía tengo ahí... Fuera del canal... Que tengo que atender... Ya sabéis que... El canal, como ya os digo... No es mi medio de vida. Entonces... No sabemos este año... Si voy a estar 100% a las semanas... Eh... Porque seguramente tenga... Nuevos trabajos que atender... Y... No sé si voy a poder llevar el canal adelante... Y esos trabajos a la vez. Yo espero que sí. Pero ya os digo... No os prometo nada. Si es cierto que voy a intentar subir contenido... Eh... Pues a menudo... O sea... No quiero dejar el canal abandonado durante meses... Así que vaya... En teoría... Ese es mi plan, ¿vale? Esa es mi propuesta de este año... Que... Que es que el canal siga para adelante... Eh... Llevar varios proyectos adelante... Que no me gusta hablar de ellos... Porque luego si no se cumplen... Es una mierda... Ya sabéis... No quiero causar un hype... O bueno... Porque el hype es para mí... Que no sé lo que queréis vosotros... Pero no quiero... No quiero decir... Voy a hacer una cosa... Y que luego no salga... No quiero agafarlo... Entonces no voy a hablar de esos proyectos... Y tengo más cosas... Estoy haciendo... Pues si no os habéis dado cuenta... Un Papá Noel... Agresivo... Está harto... Está harto de que le pidan cosas... De todos los niños de todos lados... Está pluriempleado el pobre... Va a tener que pedir... Que los duendes... Le sustituyan... En algunas ciudades y tal... Porque no llega a todo... Entonces pues ya se ha cabreado... Está en un día de furia... No sé si habéis visto algunos la película... Le ha saltado la... La furia Papá Noel... Navideña asesina... Y quiere matarlos a todos... Bueno... Matarlos no... Pero por lo menos que le dejen en paz de una vez... Este Papá Noel está cabreado... Vea... ¡Quiero vacaciones! Entonces... Pero bueno... Si tú tienes vacaciones todo el año... Menos uno... Bueno... Tienes que preparar todo el tema de... De las navidades... Que no es fácil... Y bueno... Todo lo que le ocurra un año... Lo tiene que ocurrir en un par de días... Así que... Bueno... Está un poco harto... Quiere que ese... Plantee mejor las navidades... Quiere un horario mejor de trabajo... Ahí está... El Papá Noel agresivo... Y qué más deciros... Pues ese... No sé si me... Se me escapa algo... No quiero hacer el vídeo muy largo... Creo que ese va a ser mi regalo de... De fin de año... Porque... Este va a ser el último de vlog del año... No es algo que podamos... Que podamos hacer algo para evitarlo... Ninguno de nosotros... Este es el último... Jueves... De este año... Y... Por lo tanto... Es el último de vlog... Me está gustando mucho este dibujo... Me gustaría continuarlo con vosotros... Aunque me acuséis de que sea un vídeo muy largo... Y terminarlo bien... Porque... Está quedando chulo... Está quedando chulo... Chulo, chulo... Ahí sí... Genial... Madre... Entonces... Eh... Qué más deciros sobre el canal... Eh... No creo que vuelva... A hacer... Croleando el mundo disco... No me habéis preguntado... Pero bueno... Algunos me lo... Me preguntaron en su momento... No muchos... Para que íbamos a engañarnos... Y no... No voy a seguir con el mundo disco... Porque... Es un... Creo que ya ha agotado... Eh... Esa beta, ¿no? De hacer canales... Que era pintar el mundo disco... Creo que... No hay nada nuevo que pueda aportar... Y... Bueno... Tampoco he aprendido nada nuevo... Sobre cómo pintar con las pizas de colores... En un libro de colorear... Creo que hasta ahí ha llegado... Eh... El mundo disco... Y... Ya os digo... No voy a hacer más videojuegos... En principio... O... Bueno... Tenía pensado... Un juego... Jugando juegos prohibidos... De... Un juego acaban de hacer... Cresce and Sist... Que era el Castlevania... Eh... Versión... Un real engine... Pero... Ya os digo... Es que no lo veo... No lo veo ya... A... El ritmo que está cogiendo el canal... No sé si en el futuro... Haré más cosas... O vea que... Sobre videojuegos... O vea que la cosa va bien por ahí... No sé... Porque... Pero veáis vosotros... Tengo un feedback que diga... Carlos... Haz... Haz videojuegos... Por Dios... Cambia de... De contenido... No creo que sea eso... Y... Tengo pensado... Ya lo he dicho unas veces... Pero... Unas... Cosas son por otras... No termino haciéndolo... Pero... Quiero hacer timelapse... Más timelapse... Hice un nuevo gato de Muriel... Hace ya tiempo... Lo pudisteis ver todos... Eh... Y... Me gustó mucho... Como quedó... Ahora estoy aprendiendo más sobre... Bueno... He aprendido más... Sobre hacer timelapse y... Tampoco tiene un gran misterio... ¿No? Pero... En su momento a mí me parecía... Pues... Algo nuevo... Que no sabía cómo hacer... Y bueno... Me lo estoy planteando... Hacer más timelapse... Más tutorial... Bueno... Más tutoriales... Hacer... Hacer... Vídeo reseñas... Se trae más en el dibujo... Y en el dibujo... También me gustaría tocar... No sé todavía cómo lo voy a plantear... Cómo lo voy a... Cómo voy a acercar a ello... Pero me gustaría... Tocar mucha temática del rol... Porque... Es una cosa que me toca muy cerca... Yo lo he comentado varias veces... Y también veo que a vosotros... A mis suscriptores... No os desagrada... Incluso... Creo que... Que os gusta... Y no sé... Si a mí me gusta... Y a vosotros os gusta... Creo que estaría bien encontrar... Una manera de enfocar el dibujo... Y el rol... Juntos... Para que nos guste a todos... El material que haga... Sí... Me parece que sí... No sé cómo lo haré... Acepto ideas... Ya sabéis... Tenéis por dónde hablarme... O sea... Tenéis mi Facebook... Tenéis mi Twitter... Tenéis mi... Google Plus... Tenéis la caja de comentarios de YouTube... Y bueno... Podéis hacer lo que queráis... Más aquí... Humeante... Este no es el arte final... Ya lo sabéis... Hago varios bocetos... Uno encima de otro... Hasta llegar al arte final... Definitivo... Lo he explicado varias veces... Y no creo que me dé tiempo a hacer... En definitivo... Hoy... En este vídeo... Así que... Quiero aprovechar... Este último Dibu Vlog del año... Y que espero que haya mucho más Dibu Vlog... A lo largo del año 2017... Porque este es el 2016... Aunque ha sido corto para... Para mi canal de YouTube... Es decir que ha sido... Se me ha hecho muy largo... Y han aparecido cosas muy malas... Y han aparecido cosas muy buenas... Ya no en mi vida... Sino en el mundo en general... Y en fin... Es decir que no voy a dejar de hablar de política... Cuando me apetezca... En un Dibu Vlog... Evidentemente... O sea... Dibujaré algo... Para que esté relacionado... Y no voy a dejar de hablar de ciertos temas... Solamente porque haya dicho que... Que voy a centrarme más en el dibujo... Porque si para algo sirve el Dibu Vlog... Es para que yo hable de temas... Y no me desvíe... De mi afición... Que es el dibujo... Y así practico cosas nuevas... ¿Ves? Está humedante ahí... Vamos a hacer aquí los ojitos... Así... Así... Muy bien ahí... Muy enfurecido... Sí señor... Papá Noel enfurecido... Le tenemos que hacer aquí una... Un saco... ¿No? Así... Esto sin la boceta ni nada... Me va a ser un poco utro seguramente... Pero bueno... Nada me gusta... Fuera... Tus obras... Bueno... Ya solo queda... Pues... Esperar que habéis pasado unas... Felices fiestas... Que tengáis un feliz año... Que os traigan muchas cosas a los reyes... Los que celebréis los reyes... Y si no que os las hayan traído... Los que celebréis Papá Noel... Eso... Bueno... Cada uno... Como que hace ahora las navidades... Es un momento para pasar en familia... Espero que lo estéis pasando en familia... Y si no... Que a mí no lo estéis pasando con gente... A la que queréis... Y bueno... Que lo paséis bien... Esto ha sido todo... Dale a like si os ha gustado... Dale a like si no os ha gustado... Me viene bien... Todo tipo de feedback... Eh... Suscribiros si aún no os habéis suscrito... En mi crédito que aparecerá por aquí abajo... Y bueno... Podéis ver un vídeo que aún no hayáis visto... Por un lado... Creo que por ahí aparecerá... Y... Felices fiestas... No os lo digo más... En serio... Espero que tenga un próspero año nuevo... Para todos... Adiós... Gracias.